Con tu sonrisa que roba el corazón, me haces perder la razón Bailando juntos, pueda que sí, pueda que no, morena de la central Sonido Quiero que me digas cosas lindas, quiero que me digas que tú me amas Quiero que me digas cosas lindas, quiero que me digas que tú me amas Quiero que te envuelvas dentro mi vida, quiero que tú seas solo para mí Quiero que te envuelvas dentro mi vida, quiero que tú seas solo para mí Con tu sonrisa que roba el corazón, me haces perder la razón Mi morenita, pueda que sí, pueda que no, serás dueña de mi amor Con tu sonrisa que roba el corazón, me haces perder la razón Bailando juntos, pueda que sí, pueda que no, morena de la central Esa tígica le hace, esa va a que no, morena de la central Buena, buena, buena Esa tígica le hace, esa va a que no, morena de la central Ay Quiero que me digas cosas lindas, quiero que me digas que tú me amas Quiero que me digas que tú me amas Quiero que te envuelvas dentro mi vida Quiero que tú seas solo para mí Quiero que te envuelvas dentro mi vida Quiero que tú seas solo para mí Con tu sonrisa que roba el corazón La monedad La monedad Quiero que te envuelvas dentro a mi corazón Quiero que te envuelvas dentro de mi vida Mi batalla Ven a mí Cu rest Verantwortung Siga la canción Y tu sonrisa que roba el corazón Quiero que te envuelva dentro mi corazón Pestro aborto La monedad La monedad La monedad ¡Gracias! 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 El amor bolivianita es como una cantita El amor bolivianita es como una cantina Esto te digo cantando con el corazón en la mar Esto te digo bailando con el corazón en la mar El amor es mi herencia Grupo 5 ¿Quién te despertará como un beso por las mañanas? Dime ¿Quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores te dice la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Como un beso por las mañanas Dime ¿Quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores te dice la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar